El pasado fin de semana del 12 y 13 de septiembre, el servicio de montaña y la unidad aérea de la Guardia Civil realizaron 14 intervenciones. La más arriesgada fue el rescate de un montañero que se había precipitado por la pendiente de hielo y rocas sueltas en el glaciar del Picoaneto, lo que requirió que la unidad aérea de Benasque, con dos especialistas de montaña de la Guardia Civil y un médico de 061, se desplazaran al lugar, haciendo un apoyo parcial al helicóptero para descender el médico y los especialistas de montaña para a continuación proceder al rescate del montañero a través de la grúa. ¡Gracias!